Soy un hombre solitario Y por eso siempre ando fuera de casa Y me la paso buscando Esa compañía y mis fantasías cumplí Oh, 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 ando buscándote a ti No te de miedo, baby Oh, 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 que yo me encargo de ti Y tú te encargas de mí Yo soy lo que ya estás buscando Ando, ando en busca de ti Y no estaba soñando ¿Cuándo? Cuando de lejos te veo Yo soy lo que estás buscando Ando, ando en busca de ti Y no estaba soñando